Policías corruptos ¡Noooo! No más policías, no más represión No más policías, no más represión Policías corruptos, salones de asesinos No me dieran derecho, la punta de mi perdón No me dieran ignorantes, que tienen sueño de la mesa Policías corruptos, ¡no! Policías corruptos, ¡no! Policías corruptos, ¡no! Policías corruptos, ¡no! ¡Soldan sus irrepugnantes, ya que nos hacemos la meta ¡No es contracción! ¡Qué mierda! ¡Soldan al Estado! ¡Infretan a la gente! ¡Es que no manifiestan contra el gobierno! Policías corruptos, ¡no! Policías corruptos, ¡no! Policías corruptos, ¡no! ¡No! Policías corruptos, ¡no! 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 ¡No más policías! ¡No más represión! ¡No! 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 ¡Policías corruptos! ¡No! ¡No más policías! ¡No más represión! ¡No! 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 ¡Policía SORUCTOR! ¡NOOOOOO! ¡Sontan sus reformas, ya que nosotros somos la letra! ¡Sontan su corporación, que mierda! ¡Sontan al Estado, impritan a la gente! ¡Nos mandan y creen contra el gobierno! ¡Policía SORUCTOR! ¡NO! ¡Policía SORUCTOR! ¡NO! ¡Policía SORUCTOR! ¡NO! ¡Policías SORUCTOR! ¡NO! ¡NOOOOOO! ¡NOOOOO! ¡NO! ¡Policías, no más represión! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡No más policías! ¡No más represión! ¡No más policías! ¡No más represión! ¡Policías corruptos! ¡Selvores, asesinos! ¡No te quieren derecho! ¡La busca de mi persona! ¡No te llamas ignorantes! ¡Y quién es el sueño de la mesa! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! 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 ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡No más policías, no más represión! ¡No más policías, no más represión! ¡Policías corruptos! ¡Sanores asesinos! ¡Y aunque tienen derecho! ¡La busca de mi persona! ¡Que sepan ignorantes! ¡Y tienen sueños de la mesa! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Sanores asesinos! ¡No! ¡Sanores asesinos! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Contraban al Estado! ¡Si tratan a la gente! ¡Es humana y que están en contra del gobierno! ¡Policías corruptos! ¡No! 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 Gracias.